La dulce presencia de Dios El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale con el corazón Si quieres sentir la presencia de Dios en este lugar Levanta tus manos y canta la Cristo con el corazón Si quieres sentir la presencia de Dios en este lugar Levanta tus manos y canta la Cristo con el corazón Solamente alabale, solamente alabale 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 con el corazón 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 Solamente alabale con el corazón